Hola a todos mis amigos, yo soy el Doc Camilo Tene y hoy les traigo un vídeo acerca de Google AdSense. No es de los vídeos que estoy acostumbrado a hacer respecto a temas médicos y todo lo demás, sino que esto es un código que me acaba de llegar y esto es el fruto del esfuerzo, del sacrificio que he realizado durante años. Es muy grato para mí poderles indicar esto y sobre todo a aquellos jóvenes, aquellas personas que están iniciando y que ven a esto como el pico más alto de su carrera. Hoy les invito a que no se defrauden, a que continúen y también les cuento mi historia. Yo el canal de YouTube lo creé hace más o menos 10 años, por el 2010. En primera instancia jamás me imaginé que podría ganar dinero con YouTube. Yo todo lo que realizaba, el contenido que realicé lo hice porque vi que muchas personas, que muchos jóvenes, muchos adolescentes consumen mucho el contenido de YouTube. y es una forma de expresión, es una forma de comunicación desde el punto en el que tú puedes enseñar y a la vez puedes aprender. YouTube en la actualidad se ha convertido en un medio muy importante en el que podemos aprender. Desde luego que hay temas que no son nada interesantes, que son perjudiciales para muchos jóvenes, pero sin embargo hay gente, hay personas, que producen un contenido de alta calidad y que sobre todo ayuda muchísimo a que jóvenes aprendan, aprendan y crezcan. Para obtener este código de YouTube tú necesitas dos cosas importantes. Primero, mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción. La pandemia nos ha golpeado muchísimo a nivel económico, a nivel social y a nivel sanitario. Yo como médico de primera línea durante el 2020, los primeros meses, estuve en aislamiento, alejado de mi familia, alejado de las cosas que normalmente hacía, hacer ejercicio y tantas cosas. Entonces quedó mucho tiempo para mí. Aproveché ese tiempo y hice crecer más este canal. Gracias a ese esfuerzo, ahora tengo este pin, en el que ya se puede monetizar el canal de YouTube. Cualquiera con grandes ideas, con grandes pensamientos, puede lograr esto y muchas cosas más. Ya tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a medicina, tenemos al Dr. Vic, al Mr. Doctor. Tenemos algunos youtubers muy famosos que hacen contenido. El Dr. Veller hacen contenido muy bueno. Y a nivel social también tenemos lo que es Luisito Comunica, en Ecuador el Champ, el Kike Hub. Entonces solo necesitas unas muy buenas ideas para lograr esto. Ojo, no cualquiera lo puede hacer. Se necesita esfuerzo, se necesitan muchas horas de aprendizaje, estar detrás de un computador, tener nuevas ideas cada día, poderlas a esas ideas plasmar en una cámara. Es muy difícil porque tienes que dar el rostro hacia tu audiencia, muchas de las veces te da vergüenza. Tienes muchas cosas en contra. Dices, no, quizás soy feo, quizás no soy la persona tan adecuada para estar detrás de una cámara porque no es nada fácil. Pero sin embargo, a ti que eres joven, que estás aún aprendiendo y que deseas superarte cada día, puedes hacerlo. No hay límites. Simplemente el límite está en nuestra cabeza y nosotros somos los que nos limitamos. Así que, si tú eres joven, tienes una idea, plásmala, compártela. El YouTube te da una parte, el resto tú lo puedes conseguir. Algunos amigos me dicen, ¿y cómo haces para poder editar y tanta cosa? Simplemente se aprende. Mis primeros videos tenía una computadora con dos memorias de RAM, no tenía tarjeta gráfica, pero sin embargo, pasaba horas y horas y horas editando, renderizando, esperando que la computadora me responda, haciendo 24, 48 horas de renderizaje, levantándome a las 3, 4 de la mañana, a ver si es que se ha producido algún error. Entonces, todo eso es trabajo. Es trabajo, es esfuerzo, es mucho sacrificio, muchas horas de dedicación. Si tú haces todo esto, vas a tener un sacrificio, ¿sí? Ahora, he visto algunos videos en los que dicen que el código de Google no llega. No te va a llegar a la casa. Estamos en Ecuador, ¿sí? He visto, sobre todo, yo fui y pregunté muchas veces en Correos del Ecuador y me supieron decir que no están haciendo entregas a domicilio, así que no esperes de que te va a llegar a domicilio. Quizás ya pusiste tus datos, tu ciudad, pusiste tu dirección exacta y no te llega el código. No te va a llegar nunca. Repito, estamos en Ecuador. Lo que me supo decir el compañero de Correos del Ecuador que ellos están trabajando a menos, a muchísimo menos de lo que eran al principio los trabajadores. Hubo muchos despidos. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Loja, donde yo soy, hay únicamente dos personas trabajando, ¿sí? Y no hacen entrega a domicilio. En el tiempo que yo saqué este código, no hacían entrega a domicilio. Entonces, yo fui y pregunté, pregunté. Pero me supieron indicar de que hay un poco de retraso, mucho retraso. Y realmente Google, YouTube lo comprende. Por eso hay pequeñas indicaciones en las que dicen puede haber un retraso de dos a cuatro semanas. Entonces, eso es comprensible. No te va a llegar a la casa. Ve a buscarlo en tu agencia más cercana de tu ciudad. Así, ve y pregunta, y pregunta, y pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque no era el único que mi código estaba en Correos del Ecuador. Me dijeron, me indicaron muchos sobres, como unos 200 sobres. Tuve que ir buscando, buscando, buscando por mi apellido. Entonces, si tú ya cumpliste, ya hiciste la parte más importante, mil suscriptores, cuatro mil horas de producción, entonces, no pierdas aún las esperanzas. Ve y consigue. Yo te digo, para mí fue muy tedioso. Fue de muchas horas de estar atrás, atrás, atrás. Pero, sin embargo, al final, lo conseguí. Lo conseguí y, como lo indiqué, es un fruto al sacrificio. Es un honor pertenecer a esa gran comunidad de youtubers. Aunque no me defino como youtuber, yo simplemente soy un aprendiz, ¿sí? Y trato de enseñar lo poco que sea. Soy médico. Y, a través de los años, he visto que una de las formas para aprender, para enseñar, son los medios digitales. La pandemia lo demostró una y otra vez. La metodología de enseñanza evolucionó. No fue la misma de hace 10, 20 años. Y todo esto va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. Y los medios digitales, las plataformas digitales, youtuber, tiktok, instagram, facebook. Son los nuevos medios de comunicación. Y ahora pregúntate, ¿cuántas horas de youtube ves al día? Y ¿cuántas horas de televisión pagada ves al día? Entonces, esto va a ser el futuro. Ya es el futuro. Si tú tienes una buena idea, plásmala. ¿Sí? Pero si tú eres de las personas que no tienen ideas, no hagas estupideces detrás de una cámara. ¿Sí? Trata de compartir conocimientos. ¿Sí? Trata de compartir experiencias. Hay muchas formas. Hay muchísimas formas en las que tú puedes dar un contenido de calidad. ¿Sí? Y no necesitas muchas herramientas. Solo necesitas saberlas crear. Y ya algunos de los youtubers más famosos nos han indicado, nos han demostrado, de que únicamente necesitan un teléfono, una buena idea, y realizan un contenido de calidad excelente. ¿Sí? El código. El código. Gracias.